¡Aplausos! Y lo que deciden, decimos que vamos a luchar porque sé que nuestros hijos están vivos y no nos vamos a cansar. Y si de eso nos lleva a la vida, que bienvenido sea porque mi hijo... Porque para nosotros los padres, ustedes, ustedes chamatos, son lo más preciado en la vida que nos regaló Dios. Ustedes. Y es lo que más queremos en esta vida. Y no vamos a descansar hasta dar por ellos. Gracias. Gracias joven. Y nunca acabo. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos. ¡Aplausos! 23, 24 23, 24 24, 25 25, 25 25, 26 27, 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30